La reciente sesión de fotos de Meghan Markle y el príncipe Harry con Time con el duque y la duquesa de Sussex en la portada de la revista, mostró un grado de vanidad, y se recomendó a la pareja adoptar una estrategia que refleje un mayor grado de humildad en el futuro. Ha dicho un experto real, Jonathan Sacerdoti dijo que los intentos de la pareja de ser identificable se vieron obstaculizados por su decisión de mudarse a California y vivir la vida de celebridades, en contraste con el papel desempeñado por miembros más tradicionales de la familia real. Sacerdoti, comentarista habitual de Sky News y colaborador de The Spectator, habló antes de la aparición de Meghan y Harry en el evento Global Cities Live del sábado en Central Park en Nueva York, que enfatizará la importancia de la igualdad de acceso a vacunas COVID-19, además de instar a las personas a aprovechar la oportunidad para recibir inyecciones. A principios de este mes, adornaron la portada de Time con una imagen que los cínicos sugirieron que había sido muy retocada. Sacerdoti dijo a Express.co.uk Creo que es justo mirar la portada de la revista Time para decir que se están enfocando en su imagen, porque esa imagen en particular ha sido tan manipulada y masajeada para que se vea de cierta manera que nada en puede considerarse accidental. Desde que Harry se redujo a la misma altura que Meghan colocándolo en una pared, hasta que ambos tienen lo que parece ser aproximadamente dos o tres veces la cantidad real de cabello que tienen en la cabeza, hasta la ropa blanca para ella y la ropa negra para él. A su posición, al frente y al centro y el asomando detrás de él, parece planeado con tanto cuidado como para dar una señal muy clara de qué tipo de imagen están tratando de transmitir. El señor sacerdoti dijo, los veo a los dos muy serios, ambos mirándote directamente a los ojos, Meghan, al frente y al centro y Harry detrás de ella. Meghan se vistió de blanco, para mostrar, presumiblemente algún tipo de pureza o santidad casi y Harry detrás de ella, pero con su brazo apoyado sobre sus hombros. La imagen cuidadosamente planificada dio la impresión de que ambos se enfrentaban al futuro juntos pero con Harry un poco atrás en un papel secundario, sugirió el señor sacerdoti. Añadió, ciertamente parece que Meghan en la portada de esa revista es la estrella del espectáculo y luego las imágenes dentro de la revista, así como las dos con ropa verde a juego caminando por lo que parece ser su jardín o un jardín. Se parece un poco a una sesión de catálogo de ropa de pedido por correo.